Y no es que es la primera vez que estamos llegando, también estuvimos aquí en la consulta prelegislativa sobre la ley de tierra, los que participaron se han de acordar y creo que como nunca la Asamblea Nacional está llegando a los territorios a escuchar y para construir de la mejor manera las leyes que sean necesarias. Ya no estamos encerrados como antes era el Congreso, se encerraban y entre 4 y 5 ellos decían lo que tenían que aprobar y lo que no tenían que aprobar. Hoy ha cambiado eso en esta revolución ciudadana y refiriendo exclusivamente a la ley de comunicación. Hemos aprobado ya la ley de comunicación, como dijo el compañero que decían que muchísimos van a estar en la cárcel. Más bien nosotros hemos facilitado inclusive para que los compañeros y compañeras que hacen comunicación y que no tienen su título, para que también puedan acceder y también tener su título. Pero es cierto nosotros en esta enmienda lo que estamos diciendo es que los medios públicos, privados, tienen que decir la verdad. Solo si hacemos alguna memoria hace unos 5 o 6 años atrás, al menos los pueblos y nacionalidades, no teníamos palabra en los medios de comunicación, no teníamos palabra. Peor que alguien en algún medio privado, estés hablando en Quichua, creo que era un delito, pero creo que en esta revolución ciudadana, nuestro compañero presidente, empezando desde él, nos está dando un ejemplo, hablando los idiomas ancestrales, que es importante, fundamental para nosotros como pueblos y nacionalidades y cómo no también para el país, porque somos diversos. Entonces yo creo que en ese sentido es importante, compañeros y compañeras, no solo de esta enmienda, participemos en todos los diálogos que se proponen, sobre todo también seamos críticos y autocríticos. No todo va a ser perfecto, porque somos seres humanos, nuestro compañero es un ser humano, que se puede equivocar, pero para eso estamos nosotros, para eso están ustedes como ciudadanos. No es cuestión de elegir a las autoridades y votarles dejando, no, nuestro deber como ciudadano, también es velar, también es sugerir, decir si en algo está mal, pues decir esto está mal, hay que cambiar. Entonces yo creo que en ese sentido es importante, compañeros, el aporte de ustedes en el tema de comunicación mismo, nosotros como ciudadanos creo que también tenemos el derecho a opinar, a participar, incluso hay porcentajes que tiene que haber frecuencias comunitarias, lo público, y creo que muchos medios de comunicación siempre estuvieron con cuatro o cinco frecuencias de radio, de televisión, una persona, y eran lo que informaban lo que ellos querían. Y claro, hasta ahora todavía vienen haciendo, y como dijo el compañero, dicen por pedido, no dicen porque nosotros nos equivocamos. Y esperemos de que conjuntamente con ustedes vamos a ir cambiando este país.